Me convertí en llena en Brookhaven y quise ver cómo reaccionaba la gente cuando me veía. Así que deja like y suscríbete si no quieres que te hackee. Mentira, pero igual sí deja tu like y suscríbete. Fui a buscar gente en el server y me acercé a una chica con un cartel que decía que la iba a hackear. Y me respondió que era mentira. Así que le dije, ¿no ves que soy llena? Y se atrevió a decirme que no lo era. Así que fui a la calle y puse mi bus escolar. Tal vez no podía hackearla de verdad, pero sí podía hacer algo al respecto. Así que desconecté las ruedas traseras de mi vehículo, esperé a que saliera, lo puse a volar y ¡pum! nos mandó abajo del mapa.